hola buenas y bienvenidos al canal estamos un día más jugando el y el 226 de juego vamos a empezar acabo de poner el temporizador a ver qué tal se nos da el día de hoy llevamos por la nave arwin solo nos queda la arwin y dos más creo y ya tenemos como con rancor con el piloto rancor y ya tendríamos todas las naves dominadas vamos a ver a qué planeta nos vamos veo que transportas algunos núcleos nos gustaría comprar algunos si es que están en venta directamente no me da la nave de noticias de juegos En el día de ayer, me he comprado en game, que no tengo que traer, voy a comprarme posiblemente De la colección de todos los Resident Evil físicos que han sacado para la Xbox One Un aliado ha visto al Titanium Bailus, su posición está marcada en el mapa externo En físico, el Resident Evil 2 Remake, ¿vale? Y me dije, has sacado Paco tío Bueno, los gastos de envío se me han quedado en 22 euros o una cosa así Bueno, hay 5 constructores, yo ponía 2 Y... lo que pasa que no sé el día que... Ya sabéis que por el tema del virus monárquico, tanto Amazon como todos... Hacen las entregas normales, que es de un día para otro, así que por lo mejor te tardan unos, tres días El último día y el lunes... Eres chata... Y esta semana es... Es semana santa y que... Tenemos que... Trabajando para el... Destruido Trabajando... Cosas esenciales... ¿Vale? Sí... Pues yo tengo la casa... La suerte de que... Puedo trabajar desde... De casa, ¿vale? No me contaron desde casa como he dicho... Eh... Pero si no tendríamos que ir a la... a la oficina... Extractor vulnerable... La carretera Barcelona... Apunta a la estructura principal... 45 minutos donde yo llevo un coche... Todos los días para... Para... Tener que ir a trabajar porque... El trabajo, aunque sea promoción... Es... es esencial, ¿vale? O sea, es... Trabajo para la banca... Temas de... 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 De los móviles... Y... Y... Y también para... 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 El software... De las oficinas... No solo yo... Sino todos mis compañeros y... Y compañeras... Entonces... No podemos... De pedir que... Que se caiga la sala... De... Eh... El software que... Que se está... Implementando directamente... Que he hecho yo... Eso es... Eso es... Mío para... Que es... La creación... De... Códigos QR... Directamente para... Sacar dinero... De... Lo cajero... Para implementar esta... Para la oficina... Para que... Eh... Para la oficina... La venta... Para que... Directamente puedas... Hacer... De... 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 Y a mí y a otros más han hecho un poco laboratorio, o sea, más estructural de canal. Y estamos en él. Atención. Detecto una forma de energía electrónica extraña cerca. Entonces es lo que me tardes en venir. Estuve viendo ayer vídeos de Ray Kelsen. Como ya os dije, la gente se está quejando de que se lo acaban en cuatro horas de juego, o tres horas, o... Así que no deberían de pagar 60, sino 40 euros. Extractor detectado. Energía alta. La gente se tiene que mantener a los motores y... La gente se tiene que mantener a los motores y a los motores y a los motores y a los motores y a los motores. La primera cosa es cuando yo me diga a comprar el juego, que sí que valdrá 30 o 40 euros. Hoy yo puedo operar tranquilamente. Y eso está claro. Entonces tengo ganas de jugarlo, ¿vale? En Resident Evil 2. Es de verdad aún aquí, que aparece. pues extractor detectado energía baja no lo destruí es un paivo porque la hecha a mandear en ese juego porque yo estoy con lo de las dificultades pues que a mi eso me parece una soberana estupidez sino el tema de jugar en tan dificultad o no dificultad por el reto o no mami eso ya me dio bastante reto sufrí en la época de los 8 y los 16 bits como para para estar preocupándome ahora a mis años, ¿sabes? que jugar que dificultad jugar o si no cambia nada en el modo de historia el juego no es más fácil y fuera voy a disfrutar del juego y no tengo nada de la vida extractor detectado energía alta daño de color recibido recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo eficacia de nave mejorada no hay un youtuber que le sigo de juego a la play extractor destruido pero más de nintendo se llama portals autónomo está obsesionado el hombre con el tema de la dificultad justificando que no dicen verdades no la gente que se ha quejado del res de mi vida 4 yo solo puse el adjetivo estás obsesionado con la dificultad tengo yo ahora mi dificultad enojo un poco que es una dificultad mayor es por mi vida nada está cayendo los escenarios ¿sabes? directamente si no se nos hace no se nos hace no se nos hace no se nos hace mira, una apertura a por la cabeza se enojo mira, vamos ahí intenta huir rápido, a por él se hace de que juegue en una dificultad no la vive eso pero si lo que hace directamente solo un obtequito munición y hago que los enemigos aguante unos tiros o unos golpes o que me crees que os diga si tiene el ánimo y eso lo que hace es o que salgan más enemigos si en una habitación salen los enemigos hacen esa luna 5 y que apunten más tiros para mí eso no es para que me hable 50 para que me hable mi alma es un poco que se me hable suerte y si me hable y si me hable es un poco que me hable yo no puedo que me hable que sea lo he estado viendo los vídeos como estabais diciendo de reyes negates es muy soler vale ese hombre no trabaja pasó ni tanto hecho lo comprendo igual que hizo con él con el de eso sí se ha detectado un nuevo titán de la legión haciendo medios de si defendía a sony y hacía vídeos sólo y exclusivamente de sony tenía más visitas buenas noticias ha llegado el electro de los prospectores que presentan los vídeos oficiales de sony españa observatorio listo e instalado veo que transportas algunos núcleos nos gustaría comprar algunos si es que están en venta habrá como muchos youtubers que que juegan a todos saludos está bien espero que os vaya bien en este período órbita eres demasiado amable con este núcleo de titán nuestras instalaciones obtendrán mejoras científicas y tecnológicas impresionantes gracias pero qué y si es que si está está bien eso el tío no bueno pues entonces estaba hablando no se compra o le regalan desde sony en todos los dlc es y cosas así no puedo decirlo lo que si sea no lo compra él ahora vamos a Bien, esto va a ser un poco de mostrar el mundo que se estudiando, y el tailea como va a pasarse un poco de la dificultad fácil, con ese. Alerta de proximidad. Bomba de bilis cerca. Análisis. Esta unidad absorbe energía y explota al impactar. Nuestros aliados han visto al titán de Tundría. Ya lo tienes en el mapa estelar. He llegado a la nevera, o sea... Apenas recibo lecturas de la Legión. Bien. El frío ya es lo bastante preocupante por sí solo. Detectados saqueadores de la Legión. Blancos destruidos. Lo he comprado porque me parecía. Estaba mirando lo últimamente. Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana. Pero, ¿estaban en algunas tiendas todavía...? A 50 euros. A 50 euros y digo, joder. Digo, si es que para eso pongo 5 euros más y me compro el 3. Que es el nuevo. Que se puede... El TNC... No, todo destruido. Que se... Desbloquear lo que es. Más que sacase el... Estaba pensando en comprarlo. Y hacer los vídeos... Como el retrotromposo. Extractor destruido. Pero para mí lo del retrotromposo. No sé. Que ellos cumplieron. No sé. Que ellos cumplieron. Todas las armas están fluidos. ¡PARILLA! Daño de frío recibido. Recomiendo usar armamento de calor contra el enemigo. Esto me va a tener que matar yo. Pero aquí la presidencia. Es para mí... El... El tema de... Me dejaré tus ma reset... Opa. Esta bomba ya no esta Eres apuntada Y luego ya si Mirad que lo tengo Lo siguiente Un libro de una nueva historia Por este este Esta es una santa Tengo que ponerle las sulfas de la peste Si no puedes hacerlo Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana Nivel de nave aumentado Si Yo creo que en el día de hoy esta dominada Extractor detectado Energía alta Extractor detectado Destructor Extractor destruido. ¡Qué bien! Hemos recibido un envío de Electrum de nuestros aliados prospectores. A quien reciba esto. No puedo salir de aquí. ¡Ayuda! Un poco más y habrías tirado la pata. Muchísimas gracias. ¡Uno menos! ¡Vuelo, pajarillo, vuelo alto! No sean paloma en el mar. Advertencia. Cazanieves enganchado. Lanza o arraka al Cazanieves para quitarlo. No tengo ninguna iglesia. Destruido. También vídeos de No Man's Sky. ¿Qué es? ¿Qué hizo? Quítate de enmedia, hombre. Que es un juego también de naves. Pero poder sacar al personaje. Yendo de planeta a planeta. Para desmoronar. Y cosas así. Y también tiene buena venta. Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana. ¡Se me llenan las plumas! Y le aplicaré el popkit. Para la esmos y no para la plestia sincana. ¡No me voy a decir! ¡No me voy a decir! Pues... Tengo un grosor de... 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 de generación. No, de la generación. La que nos ha gustado de la atención es... de... de la serie X. Entonces... Eh... Porque donde tengo más juegos es en la PlayStation 5, pero bueno, no, 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 no. ¿Qué pasa? Que la Xbox X vía. Si va a tener retrocompatibilidad real con el juego de la Xbox One. Y encima le pone un poco los gráficos. le ponen mejor iluminación y cosas así supuestamente lo hace directamente la consola eso no lo hace en la playstation 5 que de primera sólo en el como nos 100 juegos nada más salir de retrocontar retrocompatibilidad porque las consolas de nueva generación pues como siempre pasan los primeros es eso vamos a ver el 188 todo que es el médico nunca traje de 100 señores entonces la venta vamos con menos de 10 de la venta de la venta de la venta que se me pide algo que no va a ser que no va a ser si no, pues es muy rarca la consola de de salida pues normalmente siempre me hago un del día cero que lo ponen a la venta nada más ponerlo a la venta me la compro con esta retiración si no necesito realmente en este año creo que voy a evitar esta generación como un par de años más detentados ahí a partir del 2022 o 2023 hay sacada de nuevas generaciones que ahora que ahora que ahora es cuando más o menos las compañías están equilibrándolo bien todos los juegos tanto técnicamente y gráficamente de lo que son lo que son los juegos ¿vale? ¿dónde estás? estas aquí entonces es lo que lo que yo veo lo que yo percibo ¿vale? que ahora es cuando realmente joder a ver si sale en el mapa pequeño donde está él que no sale nada en el mapa pequeño ahí ¿saben? que lo que lo percibo yo de que es cuando los juegos van mejor cuando los oídos como así conocían ya la máquina entonces yo creo que esto sería no corrupción de la legión detectada en la fauna cercana advertencia cazanieves enganchado lanza o ataca al cazanieves para quitarlo y más bolas me acabo de comer y este también tiene otro ¿no? y más bolas me acabo de comer y este también tiene otro ¿no? entonces podríamos aprovechar las consulas de de la toda generación acaba de llegar un lote de electro que bien tener tantos amigos prospectores corrupción de la legión detectada en la fauna cercana no ya no se la he quitado antes de que saliera en el mapa no 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 extractor vulnerable apunta a la estructura principal extractor destruido no 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 de otro día no 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 apunta a la cabeza antes de que se recupere se mueve disparale al centro ahora siempre si no no so y y no 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 ni ni pero lo más difícil está hecho gracias a ti hay un observatorio quitado ahora si se ha robado no Sistemas del observatorio en línea, analizando el planeta Muy buenas, podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas Si quieres negociar Bien, vamos a otro planeta Disparan, ayuda Vamos a tirarte Dicen que sois los mejores, vamos a verlo Gracias, me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda SOS, SOS, mi nave no responde Atención, detecta una forma de energía electrónica extraña central No lo habría conseguido sin tu ayuda, gracias Nos disparan, ayuda SOS, SOS, mi nave no responde Aún no te has sentido Esos perdedores se lo pensarán antes de volver Bien hecho Gracias, me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda Hay una que no responde A esta de aquí Muchas gracias Ahora puedo volver a mis estudios Bien Ahora sí puedo irme a Kiriti Kiriti, he dicho No pierdivo Muchas gracias ¡Asplausos! Quedan ve... veinte minutos y me queda para entrar al trabajo... treinta minutos suave. Bueno, bueno, a teletrabajar. Titan localizado. Mira tu mapa estelar para más detalles. Ah, lo que sigo contando a él no manisca y que al final se me ha ido. ¿Cómo lo encuentro? Va bonito. Quirite. Déjame ver eso. Recibo señales marginales de la legión. Parece bastante seguro. Listo y se encuentro. Sí, me quedaría en cuatro. Preferiblemente... No da nada. No. No. No, no. Lo que ahora está. No se supuse no hay que ir. Lo que ya no hay que ira a la luz. No hay que ira a la luz. Liza localizada. Si se piratea, proporcionará información útil. Matriz de sensores señalada. Extractor detectado. Energía alta. ¡Eres chazarda! Nodo destruido. Extractor destruido. Y aquí me han destruido una refinería. Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana. Daño de color recibido. Recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo. Por erw800. Más puso por esa ca LY. Más puso para la ha entry en la caja. ¿Mómo la gente sabe? Más puso. Me has recibido este era el . Sabe una visora de la corrupción más que muestre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Qué bien. Y hay un tanque. Bueno, muy más tiempo. Dicen que sois los mejores. ¡Vamos a verlo! Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Tenemos que proteger a nuestros aliados de esas cosas. Debe caer. Uno menos. Extractor destruido. Bien hecho. Tenemos la posición del extractor que estaba vinculado a este. Lo estoy marcando en tu mapa. ¿Qué es eso? Me disparan. ¡Que alguien me ayude! ¡Gracias! Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. ¡No! 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 Está blindado. Quizá pueda cargarme una de esas placas con un ariete. ¡Allá vamos! ¡Antes de que se recupere! ¡Disparad en los caminos! ¡Sigue destruyendo blindajes! ¡Sobrecadad las puertas! ¡Aún seguimos aquí! ¡Ojo con la torreta! Si apuntas con cuidado y adviertas, harás mucho daño. ¿Qué te pareció, tanque? No soy muy raro cuando ha estado con la otra alianza. Sé que este juego se puede jugar mucho. ¿Quieres vender algunos de los núcleos que llevas? Ven aquí y haremos un rato. Atención, refuerzos de la legión en camino. ¡Vamos, granullón! ¡Apunta la cabeza antes de que se recupere! ¡Que no se te escape! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Más difícil está hecho! ¡Gracias a ti! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Vamos, granullón! ¡Ya apetado! ¡Vamos! Nuestros aliados prospectores han entregado un cargamento de Electrum. Nuestros aliados prospectores han entregado un cargamento de Electrum. Nuestros aliados prospectores han entregado un cargamento de Electrum. Refinería establecida. Dentro de nada nos saldrá el Electrum por las orejas. Tienes un montón de núcleos. Tráenoslos y te ayudaremos a descargarlos. Quedan nueve minutos. Ya, ya. Hola de nuevo. ¿Las enroyes quieres? Eso es. Un núcleo de titán. ¡Mi madre en bicicleta! ¡Es para mí! ¡Gracias colega! Me voy a dar un poco de suerte y también me muerran. A ver... ¡Gracias! 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 Y con un poquito de suerte tenemos una nave. Uno de nuestros aliados dice que ha visto al titán en Asha. Actualizaré el mapa estelar. Es todo. Aquí hay un núcleo. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Sector detectado. Energía alta. Hay que proteger a nuestros aliados de esas amenazas. Debemos actuar. Uno menos. Nodo destruido. Blancos destruidos. Extractor destruido. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Daño de calor recibido. Recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo. No. 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 apagó el temporizador y vamos a ir a vender todo me movente a la estropería tenemos los núcleos de extractor hasta que damos en 70 y ya mañana ya será otro día o bueno, quien dice mañana lo mejor que va a ser es que tarde parece que tienes algunos núcleos de más ¿por qué no los dejas en nuestras manos? vamos a recuperar este mundo poco a poco por 18 que te voy a vender vamos al piloto para que veáis solo nos faltaría tenemos que tener nueve naves dominadas las 26 armas nos falta solo dos naves la que tenemos y otra más no me hace ni caso vamos a aplicarle a través del mapa no nada ya hemos terminado este vídeo así que ya solo me falta despedirme que conocemos siempre ¿vale? nos despedimos con la misma frase que... perdonar con la misma frase que nos despedimos siempre va a ser pues con un saludo y hasta el próximo vídeo 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 y hasta el próximo vídeo